Don Bernardo, buenos días. Cuéntenos en qué quedó esa intervención. Han ocurrido cuatro cosas que perjudican las posibilidades de Haití salir de su problema. El primero tiene que ver con la misión de personalidades importantes de CARICOM, que han realizado varias visitas a Haití para ver si hay un entendimiento entre la oposición y la sociedad civil y el gobierno de Henry para crear un gobierno temporal que celebre elecciones después de que las tropas de Keña hayan salido de las bandas. Pues la sociedad civil, lo que se llama el grupo de Montana, no estuvo de acuerdo en que Henry se quedara por 18 meses como un gobierno provisional para supervisar elecciones y traer la paz. Si no quieren que ellos mismos, es decir, el grupo del Montana, que se llama así porque era el hotel donde se cerraron las reuniones, quieren ser ellos gobierno. Entonces, además de ese impasse, resulta ser que ahora CARICOM, de lo que está encargando, es del conflicto entre Guyana y Venezuela. Va a tener una reunión en San Vicente entre Maduro y el resto del estado de Guyana. Y ahí hay que estar a la atención de los países de CARICOM. El segundo problema tiene que ver con la OEA. La OEA tenía que bregar con el tema haitiano, pero resulta que ahora, con el gran conflicto en Guatemala, donde grupos de la sociedad civil y opositores no quieren que Arevalo seguramente la semana que viene, pues la OEA ha tenido que convocar a una reunión de cancilleres y toda su atención va a estar en eso y no en el tema haitiano. Por cierto, los norteamericanos, así como aquí le negaron la visa a una persona, al ex procurador general, en Guatemala le han negado la visa a 100 congresistas quienes forman parte de ese grupo, que no quieren que Arevalo se jurame. Y el tercer escenario, sobre el tema que es Naciones Unidas, que es la que se organiza para, o se encarga de enviar el equipo militar de Kenya y otros países, pues allí toda la atención está en el problema de Israel y Hamas. Los Estados Unidos bloquearon con su veto una decisión de casi todos los países de que hubiera un cese a fuego en Gaza por razones humanitarias. Luego hubo un voto a favor de eso, donde la República Dominicana votó con el resto de América Latina, o casi todo el resto de América Latina. Pero no fue concluyente. Pero ese es el tema que están tratando en Naciones Unidas y el tema haitiano ya tiene menos lugar de importancia entre los burócratas de esa organización. Y el cuarto escenario de problemas es en la zona de Dajabón, Juana Méndez. Allí grupos que no representan al gobierno de Anri, grupos regionales y hasta policías regionales, mantienen la prohibición de que los haitianos puedan comprar productos dominicanos en Dajabón. Ya han pasado varias semanas. El motivo que expresa en esos grupos es que los dominicanos sí quieren que los haitianos deben su dinero para comprar la comida y otros productos dominicanos, pero no quieren dejar que los haitianos crucen la frontera para trabajar aquí. Y tras eso está un esfuerzo de gente de la banda para que no lo identifiquen al cruzar la frontera con reconocimiento facial y de huellas digitales. Hay grupos económicos en Haití que ya están importando desde la Florida y Colombia y Panamá y no quieren que se abra la frontera para la competencia del producto dominicano. Queda la alternativa de los dominicanos exportar a través de Tirolí y Capotillo y otros lugares donde no hay presencia de militares haitianos, pero eso es contrabando. Y está el tema ahora que en Navidad es tradición de que muchos trabajadores haitianos que vivan aquí pasen las Navidades en Haití, pero no creo que lo puedan hacer ahora porque no lo van a dejar regresar. Y además todo esto está en medio del gran conflicto entre Ucrania y Rusia. Ya el propio presidente Biden dijo que los Estados Unidos está haciendo un regalo de Navidad a Rusia al parecer o debido a la renuencia de los republicanos de apoyar económicamente la continuación de la guerra en Ucrania, lo cual daría que Rusia la gane eventualmente. Y está todo el gran problema entre Israel y Hamas. Como yo he dicho y repito, Israel está ganando la guerra, pero está perdiendo la paz. El propio presidente Biden dijo públicamente hace un par de días que la opinión pública mundial cada día está más a favor de los palestinos y menos a favor de Israel por lo extremo derecha de su gobierno. Esas son las noticias tristes en estas épocas de navideños, que es una época de felicidad. Ustedes que pasen muy buen día.